Música Muy buenos días amigos agricultores, ganaderos, productores en general del campo de Venezuela. Estamos aquí en la población de Zanare, en la agropecuaria La Barrereña de Monte Carmelo y vamos a compartir también con La Barrereña la Inmaculada Concepción para hablar de algo importante como es la parte nutricional vegetal de potrero porque la mejor genética es la que entra por la boca y que es lo que entra por la boca, pasto. Entonces más que pensar en mejoramiento genético tenemos que hablar de mejoramiento de potrero y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy porque es en el campo donde se siembra el futuro de Venezuela. Quédense con nosotros para que vea un programa de óptima calidad. Vamos a conversar entonces con el amigo Javier Barrera, quien es uno de los propietarios de la gran familia Barrera de estas dos fincas, La Barrereña Monte Carmelo y La Barrereña Inmaculada Concepción. ¿Cómo surge La Barrereña y venir tan lejos a estas montañas extraordinarias? ¿O es el afán ecológico que tú le has dado para preservar todo? Porque esto era una zona papera y lo has cambiado enormemente. Bueno Fernando, primeramente debo darle gracias a Dios a ti por darnos esta oportunidad de estar acá. Respondiendo en base a tu pregunta, nosotros somos producto de una pareja de inmigrantes canarios que llegaron acá a la zona del municipio de Enredo y Blanco a cultivar papas. Como bien es saber de todos, los canarios, los hileños, siempre se enfocaron, fue en la parte de la tierra y mi papá, que en paz descanse, fue adicto a la siembra de papas. Por cierto, quiero saludar a un papero, el señor Luis. ¿Cómo se llama? Francisco, el Luis Domínguez, nada más y nada menos. Todavía está vivo ese roble. Con él hice yo un programa, entonces lo primero que hizo fue sacar un condenado machete, cortar cabeza. No, no, aquí no puede, no es la idea. Pero una persona extraordinaria, un gran luchador y a él se le deben muchas cosas. Pero bueno, hablemos entonces de Monte Carmelo. Bueno, mira, como bien lo sabemos, aquí fuimos buscando alternativas ya con el producto de la papa. Mi inclinación hacia el ganado fue desde joven. Me gustó mucho lo que fue la cría de animales. Tuve la oportunidad de comenzar aquí en una pequeña parcelita y fuimos ampliándola. Me incliné más hacia la parte, probé las dos partes, lo que fue la cría, la ceba. Pero por lo pequeño del espacio que tenemos físico acá, me incliné a la producción de leche. Lo cual me ha sido fascinante y muy emotivo. Yo, gracias a Dios, he contado con el apoyo de toda mi familia, tanto de mi madre, mi padre, mis hijos, mi esposa y muchos amigos. Y de una empresa larense extraordinaria como Colaca Convelac, que le ha imprimido al ganadero larense para que yo tenga ese cliché de decir que Lara es el mejor productor de leche en cuanto a la calidad. No seremos en cantidad, pero la calidad de leche que se produce en Lara es extraordinaria. Y Colaca ha tenido que ver en esa preparación de una cantidad de ganaderos para producir leche de buena calidad. Ya hoy en día, algunos se han independizado, han hecho su propia quehacer. Bueno, se han abierto, pero esa es la idea. Y Colaca, lo importante es que pueda haber una buena competencia y eso es bueno. Eso es correcto, Fernando. Es una empresa muy seria. Colaca, gracias a Dios, acá en el Estado Olada. Colaca, una familia de verdad muy honrada y con Velaz también. Lo único que no me gusta es su presidenta, José Tomás, ¿verdad? Que no me oiga, que no me oiga. Todos, todos son buenos. Son un gran equipo, es un equipo muy serio. Esto es producto de gracias a la educación que ellos nos han inculcado en exigirnos calidad de leche. Pocas son las fincas y esta educación en la cultura de sacar una leche buena y mantenerla, a conservarla de buena calidad, es gracias al esfuerzo y a la inversión del grupo Colaca. Que a los pocos productores que estamos en la parte alta y en la zona de Lara, no nada más en la parte alta, nos han exigido calidad de leche, pero nos han educado a producir leche de buena calidad. Una cosa interesante que es dedicarle al potrero. Y de eso se basa el programa del día de hoy, del mejoramiento genético. Entonces resulta que aquí se sembraba pasto y esto quedó extraordinariamente abonado. Y tienes una siembra de caraota, al sembrar caraota estás sembrando nitrógeno al suelo. Por supuesto, Fernando. Y aquí, no solamente el pasto, después fuimos buscando otros horizontes, que fue hacia la zona de Morán, a la Inmaculada Concepción, que tenemos poco tiempo de haberla fundado, buscando la mejoría para buscar el forraje. Y hoy más que nunca tenemos que hacer mucho énfasis en los suelos y producir forraje, porque es la alimentación más económica que podemos producir nosotros como productores agropecuarios y no depender tanto del alimento balanceado comercial. Como dije, la mejor genética es la que entra por la boca. ¿Y qué es lo que entra? Pasto. Eso es correcto. Entonces vamos a dedicarle pasto y no buscar el pasto milagroso. Como ustedes pueden ver, Fernando, aquí esta finca, hicimos varias pruebas. Con un pasto guinea bombaza, no tuvimos la suerte de tener ese pasto aquí, porque no se nos adapta al clima y sobre la altura, sobre el nivel del mar. Aquí estamos a 1,358 metros sobre el nivel del mar y ese pasto no es muy adaptable a esta zona. También sembramos brisanta, pero lo que mejor se nos da es la estrella africana, bien manejada y bien fertilizada, pues ustedes pueden ver. Inclusive este corte fue sembrado de brisanta a Toledo y fue poco a poco invadida con la estrella y es el pasto que aquí nos ha funcionado. En la otra finca, Inmaculada Concepción, fuimos buscando nuevos horizontes para poder producir comida allá, forraje y traer para acá. Y con la buena fe, también formamos otra unidad de producción allá, que allá sí manejamos lo que es el pasto bermuda. Y hoy, actualmente, estamos produciendo, tenemos mucha esperanza con el pasto del Cuba 22, porque nos da un mayor volumen de biomasa, porque hemos crecido mucho en el rebaño. Allá en Inmaculada Concepción pasamos con un lote de 400 animales, hasta ahora estamos solo ordeñando 100 vacas. Aquí se han manejado más o menos 100 vacas en ordeño, 120 vacas. El lote está pequeño, pero seguimos produciendo y enfocados a producir pastos y forrajes de buena calidad. Finalmente, Javier, ¿cuál es tu mensaje a tus colegas ganaderos, productores del campo? Además de ver el programa Perfil Agropecuario que los orienta, ¿qué le puedes tú decir? Bueno, colega, este... Colega, yo soy ganadero sin ganado, usted sí es ganadero con ganado. Pero bueno, todos, tú también eres parte y formas una gran familia porque nos unes a todos los productores. No desmayemos, sé que en este momento estamos pasando por una etapa bien difícil por la situación país. Tenemos que ser fuertes, busquemos alternativas, enfoquémonos mucho a producir forrajes, que aquí está el éxito y tenemos que esforzarnos por llevarle el vaso de leche a nuestros venezolanos. Y nosotros lo sabemos hacer, sabemos que tenemos políticas erradas, pero luchemos contra eso, ingeniémonoslas, no desmayemos ni abandonemos nuestras unidades de producción. Aquí tenemos el todo, todo nuestro sacrificio está aquí, no lo abandonemos, seamos ingeniosos, luchemos, enfoquémonos en producir pastos de calidad y mantener un rebaño sano. A veces en este momento no vale el volumen de los animales, sino la calidad de los animales y la calidad que tú le puedes prestar a esos animales en el confort, en el bienestar y en la alimentación. Si logramos eso, así sea en una pequeña escala, vamos a poder sobrevivir a esta crisis. Esa es la idea, mis estimados amigos. Con este mensaje del amigo Javier Barrera, esperamos que pueda crear conciencia como tiene que ser. Pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Amigo ganadero, si tienes problemas de fertilidad en tu ganado y tus pastos son pobres en minerales, Vitasal te ofrece un producto de sales mineralizadas rico en micro y macro elementos que cubren los requerimientos nutricionales de tu ganado, lo que se traduce en la salud, producción de leche, ganancia de peso y mejora los índices reproductivos de sus animales. En Vitasal también ofrecemos sal común para la industria en general. Amigo agricultor, ¿quieres mejorar el riego en tu cultivo? Te presentamos la mejor opción, cintas de riego por goteo, riego max y benedrit de fabricación nacional. Contáctenos a través de nuestra página web y número telefónico o por toda nuestra red de distribuidores nacionales. Gota a gota, llevamos vida al campo. El éxito de una finca productiva, para que sea productiva, tiene que contar precisamente con un buen asesoramiento oportuno e indicado y sincero y honesto. Eso es fundamental de manera que el profesional pueda imponer su criterio y no acomodarlo al criterio del dueño de la finca. Entonces ahí es donde entra el asesoramiento. Vamos a conversar con el amigo, el médico veterinario Juan Gutiérrez de Clínica Bovina, quien es uno de los asesores de esta finca. El éxito de la barrereña Montecarmelo, ¿en qué consiste, Juan? Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Bueno, Fernando, realmente el éxito aquí es multifactorial, ¿no? Comenzando que es una empresa familiar donde todos están inmersos en este proyecto, el equipo de trabajo, la familia, los hijos. Todos están aquí comprometidos con el trabajo y eso es una parte fundamental. Luego de eso viene el tema del compromiso del propietario en la mejora constante de los animales, de la genética, el seguimiento del plan sanitario. Nosotros tenemos trabajando con ellos cerca de 10 años ininterrumpidos, en donde hemos ido mejorando, hemos ido analizando, investigando, ejecutando planas de buenas prácticas ganaderas. Tenemos desarrollado un plan sanitario que hemos ido ajustando a las necesidades de la finca y donde a pesar de la situación, de los problemas que pudiésemos tener en el país, esta empresa ha llevado este asesoramiento, yendo de la mano del plan sanitario, la parte de los cruzamientos genéticos, de una manera ordenada y constante. Es mejor prevenir que lamentar. Obviamente, Fernando. Y para eso hay que tener una serie de previsiones a tiempo y oportuno. Claro, obviamente, Fernando. Aquí en este rebaño nosotros tenemos un desarrollo de manejo preventivo, no solamente con las inmunizaciones de las vacunas, sino una revisión ginecológica constante. Aquí hacemos una revisión ginecológica mensual, un programa de parasitación estipulado ya en los tiempos, acordes a este rebaño y a esta zona. Tenemos un manejo de las inmunizaciones como tal, utilizando las vacunas reproductivas, las vacunas del complejo clostridial, de la rabia, de las tosas, de todo ese... O sea, aquí hay control sanitario total. O sea, ¿está garantizado entonces la leche que se produce en Montecarmelo? Obviamente. Una leche de óptima calidad. Obviamente, tanto aquí en Montecarmelo como en la Inmaculada, esta es una de las leches que nosotros consideramos, dentro del pool de fincas que manejamos, está en el top 5 de las mejores leches de calidad, tanto en calidad microbiológica, como en sólidos totales, como en células somáticas. Aquí hacemos un CMT mensual rigurosamente y somos muy estrictos en el tema de la calidad de leche. Hacemos el muestreo semestral para descarte de brucelosis. Es un compromiso constante, no solamente con la calidad de los animales, sino con la calidad del producto definitivo, que es la leche, y sus subproductos que también elaboran. Y lo otro es que ustedes también le indican al productor y sobre todo a los trabajadores, en el momento lordeño, la asexia que tiene que tener para sacar una leche de buena calidad. Porque no hay leche mala, la daña es el operador. Exacto, exacto. Claro, nuestro trabajo, aparte de ser médicos, nuestro trabajo es ser extensionistas, con el productor y con los trabajadores. Entonces, esto viene de la mano, no solamente hacer un plan y una ejecución de tal, sino hacer el seguimiento y hacer esa capacitación constante de lo que es rutina de ordeño, lo que es un buen manejo de la leche, sistema de enfriamiento. Todo esto va de la mano, no es una sola cosa. La conducción del ganado, no gritarlo. Ahí entra el amigo Guillermo Villa, extraordinariamente, con su asesoramiento que ha dado en la parte etológica de bienestar animal. Que al animal no hay que gritarlo, golpearlo, sino conducirlo para que él vaya a su cuestión. Y otra de las cosas importantes que uno ve en estos animales, es la condición corporal. Aquí no ves animales con luche. Aquí hay un control completo, no solamente de ellos, sino en el potrero, porque aquí en el potrero es donde queda la enfermedad. Claro, claro. Obviamente, Fernando, todo es un compendio de cosas. Todo puede ir sumando o puede ir restando. Aquí tú ves la condición corporal de los animales, basado principalmente en la forraje y cultura, en el forraje con suplementos de algunos alimentos balanceados, formulados y mezclados dentro del sistema de producción. Aquí el alimento balanceado que se produce es formulado y diseñado aquí mismo en la finca, donde nosotros tenemos un aseguramiento de que Biolac, que es la empresa de servicios perteneciente al Grupo La Barrereña, que es la que hace el alimento, tenemos una seguridad de que estamos aportando unos requerimientos nutricionales cubiertos de buena manera. Clínica Bovina está en capacidad de asesorar a otros productores. ¿A qué teléfono les pueden llamar a ustedes para un buen asesoramiento? Y sobre todo si necesitan de los servicios profesionales del doctor Juan Torres en la parte de Pezuña, es importante. ¿A qué teléfono les pueden llamar? Bueno, claro que sí, con mucho gusto. El 0424 563 1229 y el 0424 577 7972. ¿Tú eres egresado de la UCLA? Ambos somos egresados. Ambos, y alumnos de un gran veterinario como es el doctor Atilio Atencio. Claro, el doctor Atilio Atencio, Carlos Lucena, Edgardo Rico, Jesús Delgado, la doctora Odri, tantos otros, María Forlano, Armando Oropesa, la doctora Nora, o sea, puedo durar aquí toda la mañana nombrándolos a todos. Oye, y esto es donde entra el apoyo a la universidad, que es fundamental para que nos den el técnico como los que están en Clínica Bovina, para que den un asesoramiento indicado y oportuno y como tiene que ser y honesto. Claro, bueno, aprovechando la oportunidad, en este momento las universidades están pasando por una situación bastante drástica y nuestra universidad y el decanato no escapa de ello y un llamado para que los egresados y todas las personas que pudiesen colaborar un poco con esto es el momento adecuado. Por eso, vamos todos juntos a apoyar a las universidades, apoyar a los verdaderos héroes de la patria que son nuestros productores, son ellos los que doblan su espalda y liegan la tierra con el sudor de su frente para que nosotros los citadinos tengamos que comer. Pero vamos a darles reglas claras para que ellos se puedan emancipar. Entonces, vamos todos juntos por el campo venezolano. Una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Amigo productor, no se quede en la época de las cavernas cocinando en fogones tradicionales que afectan su salud y destruyen sus utensilios de cocina. Le tenemos la alternativa, estufas ecológicas Quintero en Guanare, únicas en el mercado nacional con un acabado excepcional. Son modernas, eficientes y prácticas. Se fabrican de diferentes tamaños que se ajustan a sus requerimientos. Contáctenos y gustosamente le atenderemos. Balanzas América, con más de 25 años de experiencia en el mercado agroindustrial, ofrece Balanzas ganaderas y borcinas para uno o más ejemplares. Bretes tradicionales, pesadores y para atención especializada de los animales. Jaulas ganaderas y mucho más. Con traslado e instalación de nuestros equipos a todo el país. Y garantía de partes electrónicas y estructurales. Balanzas América, tecnología quibureña al servicio de la agroindustria. Vamos a conversar ahora con el ingeniero Julio Briceño de Nutrición Rico y Asesores sobre la importancia del manejo de potrero. ¿En qué consiste el manejo de potrero? Porque después de los dos últimos segmentos es un material que gracias a la cortesía de TV Agro vamos a pasarle sobre lo que es un mejorador de potrero, ese implemento que es extraordinario. Buenos días Julio, ¿cuáles son los pasos para tener un buen potrero como tiene que ser? Buenos días señor Fernando, gracias acá a la agropecuaria barareña y al programa por invitarme acá a esta excelente finca, a nuestros paisanos sanareños, estamos acá orgullosos de estar presentes. Bueno señor Fernando, primero y principal para tener un buen potrero necesitamos hacer un análisis de suelo para saber qué plan de fertilización podemos implementar y qué tipo de especies podemos tener en este terreno. ¿Qué es ese análisis de suelo? Es como uno se hace un examen de sangre que le dice el colesterol tiene tanto, los triglicéridos tienen tanto, eso es el examen de suelo porque hay que hablarle claro a nuestros televidentes. Bueno, es algo parecido, el análisis de suelo nos permite saber cuáles son las condiciones físico-químicas que tiene el suelo, con eso nos permite saber las condiciones de fertilidad para saber cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a tratar, qué fertilizantes y en qué cantidad podemos aplicar para que el pasto se desarrolle de la manera más adecuada posible. Inclusive la textura del suelo. Inclusive la textura del suelo, porosidad, cantidad de arena, cantidad de limo, todo eso. Y hoy en día también hay que hablar de análisis de agua, que es muy importante. También es importantísimo para saber cómo podemos regar, qué producto podemos aplicar en el agua de riego, saber si es un agua con carbonato, saber si es un agua totalmente limpia, si es potable, si no es potable. Hay varias alternativas que podemos usar para mejorar el agua en nuestra finca. Ahora, análisis de suelo, escoger el pasto. Una buena preparación. La buena preparación. Una buena preparación. De acuerdo a lo que nos arroja el análisis, tanto físico como químico, determinamos qué tenemos que hacer. Si está muy compactado, por ejemplo, tenemos que usar un descompactador para poder romper el suelo y que las raíces penetren. Como lo vamos a ver en los segmentos después, el mejorador de potrero que es excelente. Exacto. Y lo fabrican aquí en Barquisimeto. La gente de Ibema fabrica ese implemento extraordinario. Ese implemento en este caso es para el primero rompe un poco el suelo, rompe el pasto, los estolones, exactamente, los estolones. Lo que permite que de cada uno de esos puntos de crecimiento vuelva a salir una planta. Lo que nos permite repolar el potrero. Y más atrás vienen unos ganchos, unos cinceles que descompactan y airean el suelo, permitiendo que las raíces se puedan expandir más en búsqueda de nutrientes y agua para su crecimiento. Eso permite la aireación del suelo y la penetración del fertilizante como tiene que ser. Y del agua también. Y del agua. Exacto. Y si esa fertilización se hace con humus de lombriz, sería extraordinario. O la materia orgánica que el propio corral lo tiene. Toda esa cantidad de estiércol se lo echa al suelo y oye, eso es extraordinario. Exactamente, tenemos la cantidad aquí de estiércol producido justamente acá en la misma unidad de producción. Dentro de los corrales se recoge todo ese estiércol y toda esa materia orgánica, se deja compostando aproximadamente dos meses y luego se aplica en el suelo. O le incorpora la lombriz californiana que te produce el humo extraordinariamente. También la lombriz californiana. El humus sólido. El humus sólido y humus líquido. Y humus líquido. Exacto, podemos regar con el humus de lombriz. Y si a ese potrero le pone un poquito de la lombriz, ella, esa es un obrero extraordinario. Oye, que no me vean los trabajadores aquí porque entonces me van a correr. Porque esas hacen el trabajo de los trabajadores. Que es penetrar el suelo y airearlo. En una unidad de producción los trabajadores siempre son esenciales. Y de aquí les damos las felicitaciones y las gracias a los muchachos. Es que si no fuera por los trabajadores y teniendo un patrón como Javier Barrera y su familia, imagínense. Y dicen que detrás de un gran gerente está una gran mujer. Su esposa es extraordinaria y lo ayuda. Y que hablar de los hijos. Claro que sí, como una familia muy trabajadora, sanareños de pura cepa, como dirían. Bueno, estos son los pasos. Podemos aplicar el humus en el riego o en fertiriego. Lo cual nos ayudaría mucho a aplicar o a tener esa materia orgánica. Y a disminuir las cantidades de fertilizante químico que se le aplican al pasto. Podemos alternar una y una o dos y una. Dos orgánicas y una química. Todo dependiendo de lo que nos arroje el análisis de suelo. Porque otra de las cosas que yo he dicho es que la preparación de un buen potrero, de un buen pasto. Porque ¿qué es lo que come el bovino? Pasto, hierba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle? Una nutrición vegetal extraordinaria que tenga los 16 elementos químicos que componen una nutrición vegetal. De manera que cuando usted alimenta el animal, le da un pasto bien nutrido, que no es el pasto milagroso. Pero lo que va a ser una pequeña suplementación de minerales o de grasas sobrepasantes. Pero tiene una dieta extraordinaria a la vaca. En este caso, en la unidad de producción de Monte Carmelo, tenemos pasto estrella, estrella africana. Tenemos algo de brisanta a pastoreo. Donde los animales están consumiendo durante las primeras horas de la mañana hasta mediodía. Y luego pasan al ordeño, perdón, a la alimentación, a la suplementación y luego al ordeño. En este caso, acá en el Tokuyo, son animales estabulados completamente que consumen su ración de pasto fresco, en este caso bermuda, junto con una ración de Cuba 22 y un alimento producido acá mismo en la finca con algunos materiales, harina de maíz, harina de soya, melaza, grasa sobrepasante, muy interesante. Los minerales también nos ayudan bastante a la condición corporal, a la reproducción y evidentemente a la producción de los animales. Toda esa mezcla nos da una leche y unos animales de excelente calidad. Por cierto, eso nos da pie a tener un centro de producción extraordinaria que ahorita en Sanare muy bien puede desarrollarse el agroturismo. Que en esta finca entonces se pueden hacer visitas guiadas y el visitante, oye, ve la vaca, cómo se ordeña una vaca, ve la producción de qué. Eso es importante y yo creo que ese es un proyecto que la gente de Monte Carmelo tiene extraordinariamente. Excelente, no, eso es excelente. Sabemos que Sanare es una zona turística por naturaleza, por lo cual invitamos a las personas a que se acerquen hacia allá. Hay un proyecto donde la persona, el turista tiene un contacto directo con la naturaleza, con el clima de montaña, con los animales, vacas, pronto van a haber cabras, ovejos, para que se sientan en contacto con la naturaleza y estén a gusto en el terreno. Muchísimas gracias Julio por esta información de Nutrición Rico y Asesores que le presta el asesoramiento a los productores como tiene que ser. Le recuerdo una vez más a la señora Caterine Mir de Lácteos P&M que debe pasar por las oficinas administrativas de perfil agropecuario para resolver un problema de deuda que usted tiene con perfil agropecuario. Y en los próximos eventos vamos a ver entonces lo que es un mejorador de potrero cortesía de TV Agro. Vamos a unos interesantes comerciales y regresamos con más de perfil agropecuario. La industria de las Américas, pensando en la independencia de nuestros productores agropecuarios, ofrece las plantas de producción de alimento animal. Diseñamos junto a usted el proyecto integral de planta, sea pequeña, mediana o de escala industrial, manuales o automatizadas, con el respaldo y servicio post-ventas de nuestro equipo técnico. Incremente la rentabilidad de su unidad de producción elaborando su propio alimento. Centro Agroindustrial Las Américas, generando soluciones de la mano con los productores. En Nutrición Rico y Asesores aplicamos soluciones adaptadas a sus necesidades en diversas empresas en el ámbito de la producción animal. Acompañamos y orientamos en las decisiones gerenciales, realizando proyectos técnicos financieros rentables. Diseñamos fórmulas nutricionales adaptadas al potencial genético y condición de su unidad de producción. Contáctenos y descubra con nosotros el potencial de su empresa. En Nutrición Rico y Asesores, su éxito es nuestro desafío. Vamos a conversar ahora con el amigo Javier Arturo Barrera, aquí en la finca La Barrereña de la Inmaculada Concepción, que está en el Tocuyo, también que forma parte de este grupo familiar. Buenos días, Javier Arturo. Gracias, Fernando. Bueno, bienvenido aquí dentro del corral a los televidentes para que conozcan algo de lo que hacemos por aquí. Nuestro sistema de producción... Metiéndonos en el barro, que la gente dice, no, usted no ensucia las botas, no, aquí no metemos. Ganaderos, aquí estamos dentro. Yo soy un ganadero sin ganado, usted sí tiene ganado. Bueno, para trabajar, trabajo, no quiere una. No, 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 no me eches esa broma a mí, déjame tranquilo más bien. Lo que le estaba comentando, nuestros recursos son muy limitados, ¿verdad? Son vacas de alta calidad genética, producen mucha leche, pero los recursos están limitados, tenemos que darle la mejor nutrición posible. Comen mucho alimento concentrado, tenemos que ayudarla mucho con grasa sobrepasante para la reproducción. Este, quería decirte que nuestro rebaño, el 50% predomina el jolte, el otro 50% viene siendo jersey, carora, pardo. O sea, usted está en un trihíbrido. En un trihíbrido, siempre predomina más el jolte. Sobre todo, ¿qué? Buscando disminuir el tamaño para evitar el parto distóxico. Claro, como pueden ver, son sistemas tabulados, ¿verdad? Las vacas siempre están encerradas. Tenemos que hacer el corte del pasto, traerle pasto, ponerse lo disponible. Alimento concentrado, son vacas que producen 24 litros de leche, 28 litros de leche. Bueno, eso era... En estos cruzamientos que ustedes hacen, que es lo que dice el doctor Landaeta, cruzamientos dirigidos, ustedes van sacando un determinado F1 o F2. ¿Qué hacen ustedes con los machos en ese sentido? Mira, nosotros los machos los matamos a nacer, porque no es rentable mantener un macho para darle leche. Pero si alguien se interesa, porque tiene la información de la carga genética de la madre, entonces se interesa en ese... Obviamente, obviamente, los becerros de mejor calidad genética, de los mejores padres y las mejores madres, yo los voy dejando, están disponibles para quien quiera un padrote de buena calidad, puede contactarnos. Llaman al teléfono que aparece en pantalla y los contacta ustedes y hacen su negocio. Sí, también estamos siendo innovadores aquí en esta región, que estamos haciendo F1 aquí en Lara. ¿Qué quiere decir esto? Yo seleccioné las vacas Holten de mayor pureza, de mayor calidad genética Holten y compré semen de Brahman, el mejor Brahman de carne. Entonces, inseminé Holten con toros Brahman y próximamente, dentro de un año, ya estamos vendiendo Mautas F1, que van a seguir para la zona del Llano perfectamente. De ganado que te va a dar 10, 12, 15 litros de leche. ¿Qué es lo que buscamos? La vaca bailera, pero la rusticidad que es importante. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto es una máquina de hacer proteínas, comen pasto. Javier, lo que pasa es que tenemos que hacer una cruzada, en el sentido de decirle al público, al consumidor, consuma leche. Y ustedes están en capacidad aquí en Lara de producir leche de óptima calidad. Entonces, oye, y la leche tiene un contenido proteico extraordinario. Entonces, hay que consumir leche. Tú que conoces este tema, uno trabaja esto más por pasión que por otra cosa. Si esto diera plata, todo el mundo se mete a ganadero. Esto da mucho trabajo. Pero lo que a uno le llena el corazón y las ganas de seguir trabajando es producir alimentos para Venezuela. Proteínas. Porque no es comerse un arroz o comer harina. Es comer huevos, comer leche, comer carne. Tú eres un muchacho joven. Si yo te consigo una beca para que te vayas para el exterior, ¿tú te vas o te quedas aquí? Sí, tuve la oportunidad, me preparé, me gradué, pero es valiente el que se va. Y más valiente o igual de valiente, no sé que es más valiente, igual de valiente es el que se queda también. Pero se quedó a trabar con tu papá, con tu familia. Claro, 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 claro. Cada quien tiene sus proyectos, pero bueno, yo soy uno de los que me quedé. Un enamorado platónico. Así es. ¿Y la novia o la señora? Por allá la tenemos. Ah, bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque si no, es el trabajo. Pero eso es importante, Javier Arturo. El mensaje es tuyo, la juventud en este momento. Sí, bueno, los animo a que sigan trabajando. No es fácil trabajar en familia. Mi familia ha trabajado y poquito no hemos vinculado a esto. Hay que tener mucha comunicación, pero indudablemente la base de la sociedad y del trabajo es la familia. Así que los animo, échale ganas. Usted, si es hijo de un productor o si quiere meter en este problema, es producir comida, échale ganas que este país necesita productores. Y el respeto de ustedes los propietarios con los trabajadores y los trabajadores con ustedes hacen una llave extraordinaria, porque si no, no se puede. Y el agradecimiento, bueno, aprovecho de agradecerle al ingeniero Fernando Vega, al veterinario Juan Gutiérrez, que son profesionales que nos han ayudado a, bueno, echar esto para adelante, pues. Y a Julio. A Julio Uriseño, ¿no? A Julio Uriseño. Ese compañero de clases y amigo, amigo de verdad. A cuenta que es sanareño. Sanareño, sanareño. Vamos a hacer una cosa bien, vamos a ver un documental extraordinario que me llegó de, gracias a la gente de TV Agro de Colombia, sobre lo que son los mejoradores de potrero. La rentabilidad de la producción de leche en las zonas tropicales se sustenta en las prácticas de manejo de los pastos, los cuales se constituyen en la fuente de nutrimentos más económica y necesaria que puede consumir un rumiante. El costo de producción de las gramíneas forrajeras es menos susceptible a la volatilidad de los precios de los suplementos alimenticios que caracteriza el uso y el mercado en ganaderías productoras de leche. En el momento de la renovación, en el mantenimiento o en el establecimiento de una pradera, los aspectos que tienen que ver con la parte agronómica, con la identificación del suelo, sus necesidades, sus estructuras. Pero también hace parte de ese programa identificar muy bien las especies a trabajar, porque de allí va a depender la nutrición de los animales y la oferta de nutrientes que se dé. Los forrajes que debamos suministrar a los animales deben ser ricos en nutrientes, los carbohidratos estructurales deben ser bajos y degradables y los carbohidratos solubles deben ser altos, ya que una de las principales estrategias y objetivos que tenemos en la nutrición del bovino es que se logre maximizar la producción de proteína microbiana, ya que esta es esencial en la nutrición del rumiante. Las praderas del trópico alto en Colombia presentan una baja productividad por las inapropiadas prácticas de manejo, entre las cuales se encuentran incorrectas prácticas de pastoreo y la falta de planes adecuados de fertilización durante su etapa productiva. La degradación de las praderas se define como una reducción en la proporción de especies forrajeras deseables y la disminución en la capacidad productiva de las especies vegetales de mayor valor forrajero, con un incremento en la población de albenses y la baja calidad nutritiva del forraje en las praderas, por lo cual la capacidad de carga y la producción animal en la pradera disminuye considerablemente, con consecuencias importantes en los costos de producción y en la calidad de los productos animales que recibe el consumidor. El subpastoreo se presenta cuando las cargas animales no se encuentran ajustadas, cuando se pastorea mucho menos tiempo del que el potrero podría permitir y se deja un desperdicio de pasto muy excesivo, superior al 40 al 50%. El sobrepastoreo se produce por el exceso de animales que pastan por un largo tiempo en un potrero, provocando así la reducción de la capacidad de rebrote, el vigor de crecimiento de las especies forrajeras por agotamiento de las reservas de nutrientes y la remoción de las yemas. Estos factores favorecen la invasión de arbences en las praderas, la compactación y erosión del suelo. Las capas impermeables o las capas compactadas en el suelo se clasifican en dos tipos, hay una que es el pie de arado y otra que es el pie de pezuña. El pie de pezuña es el que genera el ganado y lo genera a unos 10 o 15 centímetros de profundidad del suelo y esta capacidad por las excesivas cargas animales, por el sobrepastoreo o porque los periodos de recuperación y periodos de descanso de la pradera son muy bajos, entonces el ganado empieza a, por la simple presión o el peso del ganado empieza a compactar entre esa profundidad de 10 a 15 centímetros. El otro tipo de compactación es el pie de arado, que el pie de arado es el que hacen los implementos y los tractores cuando son terrenos que son sometidos a varios cultivos de agricultura. Entonces este pie, por el peso del equipo, esta capa impermeable o capa compactada sea entre 35 y 40 centímetros, es una capa más profunda. La compactación del suelo afecta la productividad de las praderas por su efecto en parámetros como disminución del espacio poroso en el suelo, lo que restringe la disponibilidad de aire, pérdida en la profundidad efectiva del suelo, lo que limita el desarrollo radicular de las especies forrajeras, menor producción y calidad nutritiva del forraje en las praderas, reducción en la capacidad de carga de las praderas, pérdidas de suelo y de nutrientes por erosión eólica y escorrentía. Agritex ofrece a los ganaderos productores de leche las más modernas y eficientes salas de ordeño mecánico con tecnología de punta para la ganadería bovina, así como también para la ganadería caprina. Además, somos fabricantes de todas las maquinarias para la industria láctea. Es una empresa distribuidora exclusiva de tanques de enfriamiento y de equipos de ordeño de la marca Westphalia Surge, con más de 30 años de experiencia, número uno en repuestos y servicio. Distribuidor exclusivo de Westphalia Surge en Venezuela. Amigo ganadero, si tienes problemas de fertilidad en tu ganado y tus pastos son pobres en minerales, Vita Sal te ofrece un producto de sales mineralizadas rico en micro y macroelementos que cubren los requerimientos nutricionales de tu ganado, lo que se traduce en la salud, producción de leche, ganancia de peso y mejora los índices reproductivos de sus animales. En Vita Sal también ofrecemos sal común para la industria en general. Embrioven, con más de 7 años en Venezuela, es pionero en biotecnología reproductiva con sus dos sedes en Oriente y Occidente. Atiende a todo el territorio nacional con la técnica de fecundación in vitro, congelación de embriones y utilización de semen sexado. Apoya a los ganaderos en el mejoramiento genético de sus rebaños en tiempo reducido y en la producción de más leche y más carne. Embrioven, la mejor forma de crecer. Las praeras que se encuentran degradadas o en proceso de degradación presentan características como lo son la disminución de forraje o producción de biomasa por metro cuadrado, la disminución de las características nutricionales, disminución de las características físicas como son el tamaño de la hoja, la cantidad de hojas o la cobertura vegetal por metro cuadrado. También esta degradación favorece que el suelo se vea muy expuesto y se presenten procesos erosivos. También con los procesos erosivos y con la degradación de praderas se aumenta la presencia de plantas indeseables o arbences en las praderas. La renovación de las praderas se realiza con el objetivo de mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo, promover un ambiente favorable en el crecimiento y desarrollo vigoroso de las especies forrajeras, ayudar a la estabilidad de las especies sembradas y minimizar la incidencia de malezas. Estos aspectos contribuyen a la optimización de la productividad y persistencia de las praderas. Para realizar la renovación de praderas lo primero que debemos hacer es identificar la pradera degradada, identificar a qué profundidad se encuentra la capa compactada y qué grado de degradación es el que presenta la pradera. Debemos tomar un muestreo de suelos, enviar al laboratorio y hacer los ajustes para las enmiendas orgánico-minerales y para los abonamientos acorde a las recomendaciones agronómicas que se nos den. Se debe calibrar el implemento y la profundidad a la cual va a trabajar para romper las capas impermeables y favorecer unas buenas labores. Si se desea, se puede enriquecer la pradera con otras especies que sean sembradas entre los surcos del renovador a modo de una intersiembra. También se deben hacer los abonamientos de acorde a la pradera y a los días de descanso. Se debe hacer un seguimiento con aforos y ajustes a la capacidad de carga a los días de ocupación y días de descanso. Antes de calibrar los cinceles del tractor, debe llevarse a cabo la toma de muestras. Esta debe realizarse evitando proximidad a fuentes de agua, árboles y bosquetes internos, zonas de cesteo del ganado, saladeros, bebederos y cercas. Estas zonas presentan una mayor carga de materia orgánica y no son una muestra general de lo que se encuentra en el resto de la pradera. Para comenzar el procedimiento, se quita la capa vegetal superior del suelo. Se hace un hueco de 25 a 30 centímetros de profundidad. De allí se toma una porción y se echa en un balde donde será mezclada y homogenizada con otras muestras que se recolectarán en el mismo lote. Luego se transfiere un kilogramo de suelo a una bolsa plástica limpia, debidamente cerrada y previamente identificada con el nombre del municipio, propietario, finca y vereda. La muestra debe ser enviada al laboratorio. El objetivo del análisis de suelos es conocer las deficiencias o excesos de todos los nutrientes y elementos minerales que se encuentren en el suelo para posteriormente preparar las enmiendas orgánico-minerales o hacer los abonamientos acorde a las necesidades del suelo o de la especie que se desea establecer o renovar. Conociendo el análisis de suelo y las recomendaciones agronómicas para la pradera que se espera renovar, se formulan o se aplican las enmiendas orgánico-minerales que serán incorporadas al suelo por medio del renovador de praderas. El renovador de praderas es un implemento que va tirado por un tractor que consta de tres discos rectos en la parte frontal que van rompiendo el céspedón, los estolones y el pasto presente en el potrero, que en su parte posterior lleva tres cinceles rectos que penetran en el suelo dependiendo la profundidad de calibración que hayamos dado. El cincel ejerce un efecto de rompimiento o de explosión directo cuando choca con el terrón y un efecto de vibración en el suelo que le permite que todos sus terrones se desintegren, se desagreguen y se facilite la aireación y porosidad del suelo. Aprovechando las labores de descompactación con el cincel renovador, se puede realizar una intersiembra, labor que consiste en establecer en el potrero, raygras, trébol rojo o lotus. Esto ayuda a mejorar la calidad nutricional que se le brinde al ganado y a la diversificación de la pradera. Después de haber realizado la siembra del pasto de la especie que esperamos establecer por método de la intersiembra, se espera 15 a 20 días para realizar los abonamientos según las recomendaciones agronómicas que se hayan dado para el cultivo. Posteriormente se espera hasta los 80 o 90 días después de la siembra para realizar el primer pastoreo. Antes de realizar este primer pastoreo se debe realizar el aforo. La fertilización es uno de los factores que mayor impacto tienen en la productividad de las praderas en las explotaciones ganaderas. Por esta razón, los sistemas de producción tecnificados incorporan estrategias de fertilización para el establecimiento y para la fase productiva de las praderas. Para llevar a cabo este plan, se debe contar con información vigente sobre el estado de fertilidad de los suelos de la finca y sobre los requerimientos de nutrientes de las especies forrajeras. Esto con el fin de corregir las deficiencias de nutrientes y así maximizar los rendimientos y la calidad nutritiva del forraje en las praderas. Desafortunadamente, desde hace unos 40 años más o menos para acá, donde antes había una buena combinación de pastos, de sabanas, de árboles, todo eso, por el afán de incrementar producción, volvimos a estos suelos, pasto y cielo, tumbamos los árboles, rompimos totalmente el equilibrio ecológico y, por ende, un mayor crecimiento poblacional de plagas y de todas las enfermedades y problemas que conlleva esto. ¿Qué estamos retomando otra vez? Conscientizarnos de que los suelos deben ser manejados adecuadamente y una mayor armonía en la relación de suelo, pasto, árboles y animales. ¿Cómo hacemos que realmente esto funcione? Es muy fácil. Necesitamos disciplina, querer lo que estamos haciendo, estar consciente de que el medio que tenemos, si le proporcionamos un adecuado manejo, una buena alimentación del pasto al suelo, si obtenemos unos análisis que fácilmente se puedan obtener, ir a la universidad, tener los resultados, apoyarnos de los profesionales, que los agrónomos nos pueden perfectamente decir qué es lo que necesita el suelo para un buen crecimiento del forraje. A su vez, con un buen manejo y un concepto muy claro de lo que es el silvopastoreo. ¿Cómo estos van a incluir en un mejor estar de los animales y del medio? El mejor confort de los animales es un manejo adecuado en su producción de leche, va a dar una mayor calidad como tal y esto hace que la finca como tal sea una empresa que sea próspera. El pastoreo rotacional es un sistema intensivo de manejo de pasturas, en el cual el área de pastoreo se subdivide en cierto número de potreros y se hace que el ganado utilice los mismos en forma rotacional, aprovechándolos por periodos cortos y permitiéndoles un tiempo adecuado para su recuperación. Su aplicación solo se justifica cuando se trabaja con una postura mejorada de altos rendimientos, cuando se dispone de animales de alto potencial de producción, cuando conjuntamente se aplican ciertas prácticas agronómicas en el manejo de pastos y cuando se trabaja con una alta carga animal. La longitud del periodo de pastoreo depende de la disponibilidad del forraje, del tamaño del potrero y del número de animales en el lote. El periodo de descanso es el número de días que permanece el potrero sin pastorear desde el momento en que los animales salen del potrero hasta su regreso. Debe ser lo suficientemente largo para que las plantas superen la mayor tasa de crecimiento diario y almacenen en sus raíces y órganos especializados suficientes reservas para asegurar un rebrote vigoroso luego de la defoliación. La duración más adecuada del periodo de descanso dependerá de la finca, de la especie, nivel de fertilización, época del año, etcétera. En las prayeras degradadas por la disminución de kilogramos de forraje producidos por metro cuadrado, la disminución de la oferta forrajera en cuanto a cantidad y a calidad, porque estos pastos en prayeras degradadas van a tener un menor valor nutricional. Entonces se disminuye la capacidad de carga, el número de animales alojados por hectárea y se va a disminuir la respuesta animal. La respuesta animal dada en kilogramos carne producidos por hectárea o litros de leche producidos por hectárea. Eso también incrementa los costos de producción debido a que las praderas son abonadas o fertilizadas con altas dosis de abonos químicos nitrogenados, que es el común que se da en la ganadería colombiana, porque los abonamientos no están acordes o no están ajustados a unos análisis de suelos y a unas recomendaciones agronómicas. La inversión y los esfuerzos que se hacen en el manejo, establecimiento de una pradera para producción de forraje, debe ir encaminado a mejorar la producción en volumen de litros de leche, pero además también en su composición, tanto en sólidos como en la calidad microbiológica que se tenga de la misma. Es importante también porque dependiendo de una buena nutrición dada por los forrajes, vamos a mejorar aspectos de la reproducción de las vacas. Y así hemos llegado a la parte final de su programa Perfil Agropecuario, que nos habíamos trasladado hasta la población de Zanares para hacer este programa informativo, didáctico y donde el productor y los agrotécnicos se pueden expresar para que el resto de los productores del país tomen experiencia. Son experiencias positivas que tenemos que emular y seguir en ese trabajo día tras día. Perfil Agropecuario les da la oportunidad o es la vitrina de nuestros productores para seguir trabajando permanentemente en el campo. Estos son los veraderos héroes del país. Son los que doblan su espalda y riegan la tierra con el sudor de su frente para que los citadinos tengamos que comer. Apoyemos a nuestros productores. Vamos a hacer una labor de patria apoyando a nuestros productores y el consumidor a consumir leche de buena calidad. Los esperamos a una nueva edición de su programa, el único y auténtico programa de opinión agropecuaria al servicio del campo venezolano. Muy buenos días y hasta la próxima edición. ¡Gracias!